Un móvil puede ser un gran regalo para las fechas que están a punto de llegar. O un buen capricho. El año 2022 está cerca de finalizar, y muchos de los smartphones que han visto la luz durante este curso están cayendo de precio. Tienes la oportunidad de llevarte terminales muy interesantes por menos de lo que crees. Hemos buceado entre los precios para traerte una selección de 4 smartphones con los que no puedes fallar. Son móviles que tienen todo lo que necesitas para rendir en el día a día, dispositivos cuyo precio es más que tentador. Estos son los móviles baratos que te recomiendo para terminar el año con buen pie. El smartphone de Poco llega con un diseño muy llamativo, y una pantalla IPS de 6,58 pulgadas con resolución Full HD+. No solo es un panel que se ve realmente bien, también se mueve con fluidez gracias a sus 90 Hz de refresco, 240 Hz de tasa de muestreo táctil, que por el rango de precio que se encuentra es bastante bueno. El cerebro de este Poco M5 es el Helio G99, uno de los chips fabricados por MediaTek, te dará la energía que necesitas, todo fluirá en el día a día para un uso diario e incluso para jugar. No nos olvidamos de la triple cámara trasera de nuestro protagonista, que te permitirá tomar buenas fotografías bastante correctas en el rango de precio que se encuentra, y donde la que más importa es la de 50 megapíxeles, pero lo acompañan los sensores macro y profundidad, y en la frontal tiene un sensor de 5 megapíxeles. En el apartado de la batería contamos con 5000 mAh que dura sin problema día y medio, con un uso no muy exigente, y viene con carga rápida de 18 watts. Pero también cuenta con altavoces estéreo, Bluetooth 5.3, NFC, jack para audífonos y un sensor de huellas en el lateral. Es el dispositivo más desconocido de esta pequeña selección, pero no por eso deja de ser interesante. Puedes llevarte a casa su versión con 4 GB de RAM, y 128 GB de almacenamiento por solo 169 euros, un precio a tener en cuenta. El móvil de Honor cuenta con una inmensa pantalla que supera las 6,7 pulgadas HD+, con tasa de refresco de 90 Hz. Viene con uno de los procesadores de Qualcomm, y que es el Snapdragon 680 que te podrá correr, casi cualquier aplicación y juegos no muy exigentes. Y cuatro cámaras traseras son las que tiene, siendo la principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 5 megapíxeles, y los sensores macro y profundidad, en la frontal tiene un sensor de 8 megapíxeles, que en general las cámaras se defienden bien por el rango de precio que se encuentra. También una batería de 5000 mAh que aguantará todo el día, podrá salir de casa sin miedo a quedarte tirado. Su carga rápida es de 22.5 watts. Entre sus otras características se encuentra, un lector de huellas lateral, Bluetooth 5.1 y jack para audífonos. El smartphone de Xiaomi lleva meses siendo uno de los más vendidos en Amazon, su relación calidad-precio es muy buena y los usuarios son conscientes de ello. Su elegante diseño llega acompañado de una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas y 90 Hz, es todo color y fluidez, disfrutarás de negros profundos y tonos vibrantes. En su interior vive uno de los procesadores fabricados por Mediatek, el Helio G96. Es un chip que ha sido diseñado para los más jugones, te permitirá sacarle mucho partido a todo tipo de aplicaciones y juegos. Sus cuatro cámaras traseras, por otro lado, demuestran que el nivel fotográfico de la firma china ha subido notablemente en todas las gamas. Donde la principal es de 108 megapíxeles que lo acompaña a un gran angular de 8 megapíxeles y los sensores macro y profundidad. Mientras que su frontal es de 16 megapíxeles. En cuanto a la batería tenemos una de 5000 miliamperios, que te puede durar un día o más sin problema, y viene con carga rápida de 33 watts. Y tiene sensor infrarrojos, altavoces duales, lector de huellas lateral, Bluetooth 5.0 y jack para audífonos. Y se puede conseguir por unos 200 euros en Amazon, Mercado Libre o en otras tiendas online. Puede que no sea tan conocido como los modelos anteriores, y eso es precisamente lo que lo hace ser especial. El Realme Narfo 50A Prime es un fantástico smartphone de gama media-baja, con un gran equilibrio entre especificaciones y precio, que destaca por su cuidado diseño con un cuerpo ultrafino de poco más de 8 milímetros de grosor. Comencemos hablando de su pantalla de 6,6 pulgadas Full HD+, con respuesta táctil de 180 hercios. Además, incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles, y los sensores adicionales que son macro y profundidad. Y en la frontal tiene un sensor de 8 megapíxeles. En cuanto al procesador contamos con el Unisoc T612 que es un procesador suficiente para la mayoría de aplicaciones y algunos juegos no muy exigentes. Y contamos con una batería de 5000 miliamperios que son suficientes para un día completo o más, y viene con carga rápida de 18 watts. Otras de sus características son, Bluetooth 5.0, lector de huellas en un lateral, jack para audífonos, y se lanza con Android 11. Todo, por 170 euros o menos. Si les ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte. Gracias por ver este vídeo.